Giorgia Meloni la ha calificado como la madre de todas las reformas. Su propuesta de dejar que los votantes elijan directamente al primer ministro de Italia es uno de los planes más ambiciosos del gobierno. El objetivo es garantizar más estabilidad en una nación donde las coaliciones de gobierno duran apenas unos meses e incluso semanas. Hace unos días el Ejecutivo aprobó la propuesta, pero es probable que los votantes tengan la última palabra al respecto. Se celebraría un referéndum si dos tercios de los legisladores no aprueban la reforma. La primera ronda de votaciones tendrá lugar en el Senado, aunque aún no se conoce la fecha. Esto podría ser un camino de ronda para Giorgia Meloni, dejando muchas preguntas. Es demasiado fácil decir si no se puede contar en una mayoría solidaria y evitar el referéndum. ¿Y qué puede suceder si no se pierda esta batalla? El primer ministro Mateo Renzi se ha ido a un camino similar hace casi un década y su referéndum en un package de reformas constitucionales fue votado abajo, resultando en su residencia subida. El percorso que se encuentra davanti la presidenta Meloni no es fácil. ¿Por qué? Porque las reacciones que se han estado en la presentación del DDL no son de gran entusiasmo, de gran favore, no solo de parte de los que se opone por los mestres, sino también de parte de los esponentes del centro y de alguien del centro-destra. Debemos meter en cantiere al menos 18 meses de discusión en torno a este texto. Según los últimos sondeos, la mayoría de los italianos parece estar de acuerdo con el cambio propuesto. Si la reforma se aprueba, supondría un gran éxito para Meloni. El successo de la reforma representaría seguramente, oltre que el reforzamiento de la posición de poder de la presidenta, un señal para Europa, para el mundo, sobre Italia, una Italia que requiere estabilidad de los gobiernos. Esto seguramente. La elección directa del primer ministro de Italia exigiría una revisión del actual sistema electoral para evitar sorpresas de última hora. La prioridad de Meloni es establecer una nueva plusmarca y triunfar donde otros han fracasado, facilitando a los líderes nacionales la consecución de sus objetivos. ¡Vamos al 20!